Dentro del recinto ferial encontramos una singular construcción que data de 1912. Es un kiosco modernista ubicado en el círculo central del recinto y que en Albacete conocemos como el templete. Este año está de celebración porque conmemora su centenario. Por eso, del 7 al 17 de septiembre, durante la feria, el templete será el protagonista de diferentes actividades. Entre ellas, como novedad, se ha instalado una red wifi. Y vamos a aplicarle con todo el tema de la red wifi una línea nueva que se hace en los locales, que es una palabra muy graciosa, que se llama Solomón, que es de social, local, media. Y porque queremos desarrollar en el templete, darle el toque moderno, todas las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de YouTube. Y vamos a tener una constante actualización de todo lo que acontece en las actividades que hemos programado a través de las redes sociales. Diferentes concursos, como un certamen de pintura rápida o uno literario, son otras de las actividades. Este concurso literario va a estar enfocado a la técnica de Senrius japonesa, pero vía todo Twitter. Se va a hacer un concurso y la gente va a ir subiendo sus Senrius por Twitter y después hemos creado un hashtag para ello. También se ha pensado en los más pequeños y para ello se ha organizado un taller bilingüe infantil. Y como en todo cumpleaños que se precie, habrá tarta. Y no una tarta cualquiera, sino una de azúcar en la que llevan tres meses trabajando. Y luego, aparte, el día 8, llevaremos como mil raciones de tarta para toda la gente que se acerque allí. Y podrá degustar y cantar y celebraremos todos el cumpleaños del templete. En la próxima feria el templete lucirá un aspecto mejorado. De ello se encargarán los técnicos municipales que dirigirán el proyecto de rehabilitación sin coste para el Ayuntamiento. Porque el templete necesita de una restauración integral por problemas de filtraciones. Se han hecho en algún momento obras o intervenciones puntuales porque la estructura, las columnas son de hierro fundido y no aguanta más. Y es el mejor momento. El templete del recinto ferial ha sido testigo de muchas ferias. Con esta de 2012 serán 100. Por ello, nuestra más sincera felicitación en su centenario.